No lo pido yo, o sea, yo no lo salgo a decir, si ustedes ven los conciertos, no es que yo, la chica presente acá a mí, yo no salgo y digo, no es parte del show el gusano, o sea, si no se pidiera, no se hiciera. Estamos en un concierto y comienzan, gusano, gusano, yo digo, chicas, a veces han sido prohibidos, no lo voy a decir, mentira, a veces los lugares son un poco, digamos, no sé, empresas un poco serias, o de repente no quieren dicen, por favor, no está prohibido, aquí no, nada de ese tipo de cosas. Y nos ha pasado, que muchas veces efectivamente no pasa, y nos ha pasado que en pleno concierto sube la misma gerente del lugar y dice, escúchame, Cristian, hemos decidido que sí, que se haga. Yo le digo, pero no que no, me dijeron que no querían, no, 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 sí, 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 sí. Y yo justamente a veces digo, bueno, chicos, decían que no, y yo para pasarla roche, le digo, por favor, que venga la gerente, le hago subir el escenario y digo, ahora usted lo va a decir en público, que sí se puede, o sea, que sí quiere, y ha cambiado la versión. Eso es un show que la gente le gusta y no es parte de nuestro show como que, oye, está en la canción número 25 del concierto, plum, no, no, no. Si no lo piden, ten por seguro que no sale. Por suponemos que ese gusano está más calmado, ¿no? Sí, sí, está calmado, está calmado. Ese momento está calmado, está familiar en este momento. Está terapia, de repente. Está solamente pensando en sus hijos. ¿Por ayuda, por ayuda quizá? No, ah, sí, la ayuda, siempre con la... Siempre con la chica. Con la chica. Con la chica. ¿Cómo? ¿Trabajando con Carla? Lo que pasa es que, como yo le he dicho, nosotros nos llevamos bien y hemos trabajado junto antes, mucho tiempo, conocemos los trenes de cada uno. Entonces, es sencillo, ¿no? Es sencillo, no es nada complicado. ¿Cómo te sientes conduciendo con ella? Súper, súper, súper bien, como te digo. Yo tengo una buena relación con ella y eso también te ayuda mucho, pues no es complicado cuando estás con gente que no conoces o también que tengas un problema. ¿Se alimenta el morbo quizá con una reconciliación? ¿Perdón? ¿No descartas una reconciliación quizá? Lo que pasa es que nosotros hoy hemos dicho no, no hay reconciliación. Lo hemos dicho como 20 veces, creo que lo hemos dicho. Pero parece que la respuesta siempre es, no les gusta, quieren que haya. Yo le agradezco mucho a la gente porque de repente siempre quieren vivir la parte bonita, ¿no? De una relación. Oye, es que ojalá que... Pero no hay. Entonces, no hay. El día que haya tengan por seguro que... Lo primero que vamos a hacer es poder salir, ¿no? Salir que sea lo adecuado y decir, bueno, estamos dándonos... No, pero no hay. Entonces, de repente, no sé, pues yo salgo enamorando de alguien o ella también y se acabó el sueño de todos, ¿no? Déjenos ser padres tranquilos y que estemos pensando que nos están filmando. Esa es la contra incómodo. Salir y ver un carro afuera, salir y ver un carro por allá, salir y vemos que... Es incomodísimo. No entiendo qué es lo que está... O sea, ¿cuál es la parte complicada de poder entender que si tenemos una buena relación deberíamos tenerla porque somos padres de... No de uno, sino de tres. Porque acuérdense que los dos mayores merecen papá a mí y yo le digo hijos a ellos. Entonces, no es que esto ha cambiado, que de pronto me dicen nuevamente papá. Siempre me lo han dicho. Siempre. Entonces, no entiendo por qué no pueden entender algo tan sencillo. Si les incomoda, listo. Si les incomode. Pero incómodo, sí es. Pero tampoco vamos a dejar de hacer nuestras cosas o decirle a mi hijo, no, hijito, yo no pude ver partido mañana porque me hemos tomado una foto y ahora dicen que nunca nos hemos llevado bien. ¿Tú has tomado tu contrato con el canal de Al Frente? No, 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 yo no tengo contrato. No tengo contrato con ningún canal. ¿Tú has comentado que todavía aún se dio un contrato? No, 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 ya no. Ya no, ya no, ya no, no. No, 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 no. O sea, es pensado en el libre. Sí, sí, sí. Que salga un montón de panamericanas. Sí. Yo te diría la verdad. Yo te diría que existe algún tema de, no sé, promesa de trabajo ya. Y no hay. O sea, no hay. ¿Para qué les voy a mentir? Yo le diría, bueno, si esto hubiera sido una presentación como que vamos a ver cómo nos va y veremos una semana o dos semanas y le diría, chicos, estamos viendo si funciona o no funciona, si nos acoplamos o no nos acoplamos. Pero no. O sea, yo vine, por eso me aburro, yo vine para hacer la secuencia de cocina con Dos Anguoc porque les digo, tengo que inaugurar un local en Pucallpa. Y dijimos, bueno, entonces estos días ya yo acepto venir, todo chévere, la pasamos bacán, pero quiero aprovechar la publicidad para mi inauguración. Yo creo que tu personalidad siempre ha sido un poco polémica con el tema. Tengo dos imágenes que ustedes saben, eso no tiene nada que ver. Yo tengo... ¿O de repente te alquilan un cuarto? No, tampoco, tampoco. Yo vivo cerca a la casa de mis hijos, tanto de Valentino como de Cata, en este caso. Camila está un poquito más lejos de en Barranco, pero no. O sea, nosotros tenemos una, te digo, una frecuencia diaria, más inclusive con Cataleya. Sí, pero bueno, nosotros vamos a dejar que se siga obviamente fomentando el moro porque eso funciona, funciona y yo por eso no voy a dejar de ir a ver a Estefano, a ver sus partidos, a ver mis hijos a ver el partido, porque ahora hasta para ver los partidos nos vacilemos porque le digo mejor tu ando un tiempo y yo voy a ver otro tiempo. No nos pueden ver juntos. La verdad yo no voy a... Ni hemos decidido justamente ni con ella y justamente con las demás madres de mis hijos que nosotros vamos a comportarnos como siempre nos comportamos. Digan lo que digan, piensen lo que piensen, ¿no? El día que haya otra cosa, tengan por seguro de que nosotros lo vamos a hacer. ¿Perdón? No descartes una reconciliación. Lo que pasa es que nos... No tendría nada de malo tampoco. No tendría nada de malo, pero... Que no tendría nada de malo que tú duermas porque ahí están tus hijos, ¿no? Ah, respecto a eso, por supuesto que si hubiera necesidad de hacerlo o no, yo me he quedado también en casa de Cata con tu... Inclusive cuando se ha sentido un poco malo los bebés o la bebé también. Pero no es que tenga algo de malo o no, sino que si no es necesario, ¿para qué me voy a quedar? Yo vivo muy cerca. Entonces si yo vivía de repente, no sé, parece que no fuera de ventanilla, por ejemplo, oye, me quedo aquí, ¿no? Por eso que siempre hemos tratado de hacer las cosas bien para que los bebés también tengan las cosas claras. ¿Y compámenlo cómo va la relación? ¿Comámenla? Bien, también, bien, bien, también. No, 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 no. No, 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 no. ¡Papá! Gracias por ver el video.